y 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 ¿Qué tal amigos? Hoy es martes 12 de mayo y comenzamos con mucho ánimo con esta música para estar de ambiente, con energía. ¿Cómo está usted hoy? Es de martes a las 6 de la tarde. Espero que se la pase, que se está pasando muy bien. Buen provecho para los que van a comer sus sagrados alimentos y compañía de su familia en este confinamiento social. Un día menos de crisis. Hoy las 6, las 6 en punto. Vamos a comenzar con la información. Y también dar hoy, este día, una doble felicitación por el Día Internacional de la Enfermera y por el Día del Comunicólogo. Dos oficios muy importantes. La primera de la enfermera, quienes ahorita están en la línea de acción con esta pandemia mundial, a todas las enfermeras, realmente un sincero reconocimiento y agradecimiento por ese trabajo que están realizando, arriesgando su vida por los demás. Ojalá que todos estemos en la misma sintonía con ellas para evitar lastimarlas, pues, lastimarlas, dañarlas. Ellas están cumpliendo un trabajo muy difícil ahorita con esa pandemia que nos está afectando a todos. Si tenemos un familiar, solo de pensarlo también psicológicamente, nos sentemos. Por eso inicié con esta musiquita para estar de ánimo ya. Falta poquito para regresar a nuestra nueva realidad. Comenzamos con la información precisamente en esta nueva realidad, la nueva forma de viajar. Presenta un protocolo para reactivar al turismo mundial. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, por sus siglas en inglés, presentó los protocolos globales para reactivar al sector turístico y que permitan generar confianza entre los consumidores para viajar de forma segura una vez superada la fase crítica de la pandemia del COVID-19. Gloria Guevara Manso, presidenta de este organismo, dio a conocer que las medidas fueron diseñadas por los representantes de la industria turística global basados en evidencias médicas y de acuerdo a las normas establecidas por las organizaciones mundiales de la salud y de los centros para la prevención de enfermedades. Buscan homologar criterios, brindar orientación sanitaria a los proveedores, operadores de viajes y a los turistas sobre el nuevo enfoque de salud e higiene en el mundo. Resaltó que entre los protocolos para los hoteleros se encuentran procesos de limpieza profunda y lavado de manos entre el personal y los huéspedes, desinfección de las tarjetas de las habitaciones y fomento de pago electrónico. También la desinfección de las manos a base de alcohol en cada piso y las entradas y salidas. Desinfección también de los controles de la televisión, interruptores de luz, termostatos y manijas de las puertas. También la limpieza y reducción de la capacidad de la utilidad de los elevadores, así como fomentar el uso de escaleras de ser posible. Entregar los desayunos en las habitaciones y los buffets deberán garantizarse que los huéspedes no manipulen sus alimentos. Así que como ve, pequeñas acciones que ahora tienen que modificar los hoteleros, el personal se debe de capacitar en esta nueva tendencia de atender a los huéspedes. Así que como ve, hay que prepararse ya para esta nueva reactivación turística con nuevas medidas de higiene. Así que hay que estar bien atentos para que todos nos capacitemos. También en el hogar se deben de aplicar las mismas medidas de higiene. Si no las hacía o si las hace ya a través de esta cuarentena que nos hemos estado educando en limpiar, en desinfectar nuestros alimentos, nuestras verduras, pues hoy tendrá que ser al triple. Inicia instalación de cuatro tramos de barrera antizargazo en Majahual. Ante los primeros recales de sargazo en las playas de Majahual, la directora de Medio Ambiente del municipio de Oteupe Blanco, Alondra Martínez Flores, señaló que serán cuatro los tramos de barrera sargacera que se colocarán en las playas de la comunidad de Majahual y con ello reducir la llegada de la macroalga a los arenales de este pueblo turístico del sur. Señaló que la empresa Takotsko, ganadora de la licitación para la colocación de la barrera sargacera, ha iniciado con los trabajos de aseguramiento de las anclas en las costas de Majahual, donde una vez concluidos dichos trabajos, la barrera quedará fija. Martínez Flores detalló que de acuerdo a las autoridades ambientales y especialistas, sería para finales del mes de mayo y principios de junio, cuando se espera el mayor arribo de sargazo, principalmente en Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum, Majahual y Escalac, entre otros los principales. Así que las autoridades ya de los tres niveles de gobierno están tomando acciones para, pues, de una vez prevenir y evitar la llegada masiva del sargazo con la próxima reactivación de nuestra vida social, económica y turística, que todo parece indicar que podría darse de manera gradual, según el último reporte, el primero de junio. Así que hay que estar listos y preparados. También el titular de la Secretaría de Salud destacó que en el caso del regreso a clase se analizan varias posibilidades, entre ellas concluir el ciclo de manera virtual. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud, adelantó que cerca de mil municipios de todo el país podrán reactivar actividades de manera paulatina a partir del próximo 17 de mayo de este año. Lo anterior implica que una tercera parte de ellos, poco más de 300 municipios, serían los primeros en reanudar su actividad económica y social, siempre y cuando así lo determine el Consejo General de Salubridad respecto a que su número de contagios por el COVID es menor o no registre ningún caso. Agregó que este martes continuarán las reuniones con el presidente de la República y los secretarios de salud de todo el país para evaluar las circunstancias y el ritmo de la epidemia en cada región de México. Así que seguramente hoy o ya se están reuniendo los secretarios de salud, por supuesto la de Quintana Roo también, la doctora hoy que ocupa el cargo de la Secretaría de Salud y podemos esperar cuáles son los resultados de esta reunión donde esperamos pues buenas noticias ya, pero seguramente él, como bien lo dice el secretario de salud, él va a continuar las clases a través virtual, ya los chicos prácticamente pues ya conocen su plataforma, los maestros, en algunos de las universidades ya están cerrando el ciclo, ya están poniendo calificaciones y bueno prácticamente nos vamos a ir así en esta nueva, en el uso de la tecnología aprendiendo a distancia. Sedena Activa Hospital Oncológico de Chetumal para COVID-19. El Hospital Oncológico de la ciudad de Chetumal inició operaciones como Hospital Insabi COVID, el cual estará operando por elementos del ejército mexicano que estarán aplicando el plan DN3 ante la emergencia sanitaria y donde se tendrá una capacidad hospitalaria de 45 camas. En tanto para hospitalización como para terapia intensiva de personas contagiadas en el virus. Así lo indicó Mónica Lisset Razo Padilla, mayor especialista en epidemiología del Hospital Regional Militar del Estado de Yucatán, quien advirtió que se cuenta con 110 elementos de tropa, especialistas, oficiales y jefes para la operación necesaria. Se puso en operaciones el Hospital Oncológico de Chetumal, el cual fue reconvertido para atender a pacientes con COVID-19 como se había anunciado por el Ejecutivo del Estado Carlos Joaquín y que está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicho nosocomio cuenta con 20 camas para hospitalización y 25 para cuidados intensivos, 21 médicos, 33 enfermeras, 9 afanadores y 7 secretarios que atenderán exclusivamente a pacientes con COVID-19. Tras cuarentena por COVID-19, delfinarios anuncian reapertura paulatina en el Caribe mexicano. La empresa Dolphin Discovery anunció que luego de dos meses de haber suspendido operaciones por la pandemia del COVID, tentativamente podrían iniciar la reapertura de algunos de esos delfinarios en el Caribe mexicano como son Los Cabos, Puerto Vallarta y Florida en los Estados Unidos durante la primera mitad de junio. Para la segunda mitad de junio anticipa la reapertura de sus tres parques en Italia y para julio en Mar del Plata en Argentina, así como sus delfinarios en Jamaica y República Dominicana. La compañía adelantó que se encuentra implementando medidas sanitarias en los parques para garantizar a sus visitantes seguridad en términos de salud. Así como ven, todas las empresas están preparando, organizando sus protocolos para la atención y brindar mejor calidad en los servicios de alimentos y ofrecer pues una seguridad en materia de salud. Y reciben, recibirá Cozumel a cuarenta y ocho mexicanos varados por el COVID en el crucero Disney Fantasy, de los cuales quince son quintanarroenses. La isla de Cozumel servirá de puerto de recepción para cincuenta y ocho mexicanos varados en el crucero Disney Fantasy, en el que labora para regresar al país luego de varios días confinados en cuarentena. En total de los sesenta y ocho mexicanos que llegarán al puerto estarán libres de coronavirus, abordarán el desembarque, un tender que los llevará a Playa del Carmen y de ahí al puerto. Quince de los tripulantes que llegarán a tierras mexicanas son quintanarroenses. El navío atracará en la terminal portuaria en Punta Lancosta, ubicada solo a cuatrocientos metros del centro de la ciudad. Para la mañana de este jueves, el Disney Fantasy estuvo en Cozumel por última vez el dos de marzo del dos y veinte y atracó en el mismo muelle en el que, en el mismo muelle en el que amarrará el catorce de mayo. Tiene capacidad para cuatro mil doscientos pasajeros y mil quinientos tripulantes. Así que como ve, pues ahora estos sesenta y ocho trabajadores que se quedaron varados van a regresar, aseguran que están libres del COVID y si en este procedimiento que se les va a hacer pudieran detectar alguna situación anómala como alta temperatura, pues no van a poder bajarse. De acuerdo a la información que está surgiendo, pues vamos a ver cómo se desarrolla este desembarque de estas sesenta y ocho personas el próximo jueves, este jueves de esta semana. Y para pues que estén efectivamente sanos para que no contagien a la población pues milenia ni a Pérez del Carmen, que es donde es su destino, para que de ahí pues vayan con sus familiares. Amigos, que estén bien, así llegamos, así acabamos este resumen. Muchos saludos y un abrazo virtual a todos nuestros amigos y amigas que se conectaron, que estén bien. Y pues como estamos de buen ánimo, buena energía, vamos a terminar de poner esta música que estábamos escuchando para seguir con buena energía, ponernos a hacer ejercicio y a ver qué le parecía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!